¿Cómo está compuesta la tarifa de los servicios públicos? Vamos a descubrirlo. La tarifa se genera teniendo en cuenta cuatro elementos. El costo unitario está compuesto por el cargo por unidades de consumo, costos asociados a las actividades que debe hacer el operador para lograr que los servicios públicos lleguen a tu hogar. Su fórmula la definen las comisiones de regulación, metros cúbicos para acueducto, alcantarillado y gas y kilovatios hora para el caso de energía. Es la metodología que define la capacidad de pago de impuestos o contribuciones y la categoría de la instalación, es decir, si es una vivienda o una industria o comercio. Subsidios es una ayuda o descuento que se le hace al costo del servicio y que se aplica automáticamente en los valores a pagar. Contribución es un mayor valor pagado por el total de consumos para contribuir con los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3. Y si eres estrato 4, no recibes subsidio ni aportas contribución. Es la cantidad máxima de kilovatios y metros cúbicos que se subsidiarán para cada servicio. Así entonces, estos cuatro elementos componen la tarifa de servicios públicos domiciliarios. ¡Gracias!